Escuche bien, 9 millones de personas califican para este cheque de estímulo, pero no todas lo solicitan por desconocimiento. No se quede sin su pago y aplique a esta ayuda que es por tiempo limitado. Bienvenidos, suscríbase al canal y sea parte de esta gran familia. Empezamos. El presidente Joe Biden está en la mira para su supuesta deuda de impuestos de 500 mil dólares. Un informe no partidista que fue retomado por los republicanos del Congreso estadounidense. El informe estuvo a cargo del Servicio de Investigación del Congreso, CRS. En la investigación se señala que Biden como deudor, ya que no cumple con las reglas recientemente establecidas. Estas acusaciones ocurren cuando el presidente Biden ha propuesto aumentar los impuestos a las personas ricas, es decir, que tengan ingresos anuales superiores a los 400 mil dólares, con el fin de poder llevar a cabo su ambicioso proyecto de infraestructura. Joe Biden quiere aumentar los impuestos en 2.1 billones de dólares, mientras afirma que los ricos deben pagar su parte justa. Pero en 2017, el multimillonario Joe Biden eludió sus impuestos sobre la nómina, los mismos impuestos que financian Medicare y Obamacare, señaló Jim Banks, representante republicano en Indiana, y que también es presidente del Congreso de Estudio Republicano. Según la investigación, se le acusa a Biden y a su esposa Jill Biden de haber utilizado su corporación para no pagar los impuestos que debían depositarse de el Medicare. Se habla de que no informaron sobre 13 millones de dólares en ingresos, ya que solo reportaron alrededor de 800 mil dólares en 2017 y 2018. Por el momento, ni Joe Biden ni la Casa Blanca se han pronunciado al respecto del informe ni los señalamientos. No olvides suscribirse a este canal. Quédese hasta el final del video. Aquí hay otro tema importante. El Departamento de Seguridad Nacional de HS publicó en el Registro Federal un nuevo reglamento del Programa de Acción Diferida para los Llegados de Infancia, cuando eran niños, DACA, aprobado en el 2012 por medio de una acción ejecutiva presidencial. La nueva versión tiene como objetivo responder a un reciente fallo judicial de una corte federal que advierte un riesgo para unos 700 mil jóvenes indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años. Y se les conoce como Dreamers. Aquí, quienes están amparados temporalmente en contra de una deportación. El gobierno continúa tomando medidas para proteger a los Dreamers y reconocer sus contribuciones al país, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del DHS. Y agregó, este aviso de propuesta de reglamentación es un paso importante para lograr ese objetivo. Con la publicación de un nuevo reglamento, el gobierno trata de quitarle peso al principal argumento republicano para demandar la legalidad del DACA. Stephen Yale, profesor de leyes de inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, New York, dijo que la Oficina de Administración y Presupuesto había completado su revisión de la nueva regla, instrumento que servirá para preservar las protecciones de deportación para aproximadamente 700,000 personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Suscríbase al canal, dele un me gusta a este video. Vamos a preparar su declaración de impuestos y la hará usted mismo. En otras noticias, se podría pensar que cualquiera que quisiera tener en sus manos el correspondiente al primero y segundo cheque de estímulo. Sin embargo, según los servicios de rentas internas, actualmente hay en Estados Unidos 9 millones de personas que cumplen con los requisitos de elegibilidad para obtener el cheque de estímulo. Y sin embargo, no lo han solicitado. Bomba, este sentido es prioritario, que hagan algo ya que la fecha límite para solicitarlo es el próximo 15 de octubre. Así es que a menos de un mes para que pueda obtener estos beneficios aprobados como ayuda para aquellos que han recibido severas afectaciones económicas por el COVID-19. Y que según lo explicado por el IRS, estos 9 millones de personas no han recibido un solo pago directo debido a que no han presentado sus declaraciones de impuestos de los años 2018 y 2019. Apresúrese ya. Las presentaciones de impuestos de estos años son tomadas en cuenta para que el organismo fiscal determine la elegibilidad de cada contribuyente. Acérquese donde su preparador de confianza y envíe la declaración de impuestos lo antes posible. Del primer cheque de estímulo, el IRS otorgó la cantidad de $1,200 por contribuyente. $2,400 para parejas casadas. Del segundo cheque de estímulo se otorgó la cantidad máxima de $600 y $1,200 para parejas casadas que presentan una declaración en conjunto. Y para el tercer cheque de estímulo, $1,400 para solteros. $2,800 para parejas casadas que presentaron una declaración en conjunto. Para recuperar el dinero perdido del primero y segundo cheque de estímulo, es necesario que en su declaración de impuestos lo solicite como el crédito de recuperación del reembolso. Y mientras que para el tercero puede llegarle a tiempo, pero porque la fecha límite es el 15 de octubre. Bueno, esto se sabe a que el último día que el Servicio de Rentas Internas tiene establecido para recibir las declaraciones de impuestos para quienes pidieron una extensión. Y de todos modos, si no la pidió, debe presentar antes de esa fecha. Ya que para el 16 de octubre el IRS no aceptará más documentos, lo que traduce en que usted se perderá el dinero que fue aprobado por el estímulo para la pandemia del COVID-19. Antes de que esto ocurra, el Internal Revenue Services estará preparando el envío de 9 millones de cartas a los contribuyentes que no han solicitado el dinero de estímulo. Se espera que se envíen las cartas a partir del 24 de septiembre. Usted podrá encontrar una copia de esta carta en el sitio web del IRS. Las cartas estarán escritas tanto en inglés como en español. No se pierda de este reembolso, de este dinero que es suyo, que le corresponde. Por favor, presente su declaración de impuestos. Suscríbase al canal y aprenda cada día más. Muchas gracias.